buenos días hoy te voy a mostrar cómo añadir y quitar una cuenta de google en tu samsung galaxy m52 para hacerlo hay que entrar en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama nube y cuentas aquí entramos en administrar cuentas y ahora podemos aquí ver las cuentas que tenemos en nuestro teléfono vamos a eliminar la cuenta de google entramos en ella pulsamos en eliminar cuenta lo confirmamos con eliminar cuenta ya no tenemos la cuenta en el teléfono para añadir una cuenta nueva pulsamos en añadir cuenta ahora elegimos el google y aquí hay que iniciar sesión de nuestra cuenta de google y escribimos el correo electrónico le damos siguiente y aquí escribimos la contraseña pulsamos en siguiente otra vez aquí hay que aceptar los términos del servicio y aquí le damos más y aceptar y ya tenemos la cuenta de google añadida al dispositivo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal